Vaso de chupito, ponerlo en el suelo. Bien, y luego vamos a seguir adelante y pelar. Gracias. Echa un vistazo a eso, chicos. Súper detalle fino. Esto es hermoso. Es como si ustedes compraron un vaso de chupito. Esto es grandioso. Así que vamos a seguir adelante y hacer dos artículos más para ustedes. Vamos a hacer este otro bote.